La ex promotora de la vacancia del ex alcalde del distrito de Morales se mostró muy confiada con las autoridades que investigan a la ex autoridad por presuntos delitos cometidos durante su gestión. Angélica Rocío Castro señaló que en su momento intentaron salvar al distrito porque ya había indicios de supuestos malos manejos. Sin embargo, la población se opuso, pero ahora el tiempo le está dando la razón. No solamente fui yo, las personas que iniciamos el proceso de la revocatoria en su oportunidad y iniciamos con un tema justo, que la ley nos establece eso. Y además es un de origen más de la sinceridad. En el camino mucha gente se opuso, pero siempre dijimos que ojalá el tiempo nos dé la razón. Y el tiempo nos dé la razón, en el sentido de que ahora está siendo investigado por la justicia por varios delitos que ha cometido. Y esperemos que caiga todo de peso sobre la ley porque ya el distrito de Morales tiene que empezar a surgir, empezar a progresar en todos los aspectos. Esperemos que este alcalde también en Morales tome las acciones necesarias y denuncie todos los actos que ha encontrado. Nos comunicó hace un mes atrás de que así es, efectivamente, pero que le va a tomar tiempo porque ha encontrado una municipalidad un poco en desastre, digamos, ¿no? Económico, administrativo, entre otras cosas. Pero que esperemos que con su gestión esto mejore. Yo lo único que quiero es que el distrito de Morales sea un distrito que, de acorde a sus pobladores, ¿no? Necesitamos tener buenas calles, necesitamos tener una mejor educación, apostar por la cultura, apostar por el deporte. Esa es una de las cosas que siempre hay que ver, hay que ver el tema de las personas con discapacidad, que están abandonados, entre otras cosas. Por eso es importante hacer un llamado a la comunidad y decirle que denunciemos estos hechos, ¿no? Y no tapemos y que la justicia haga su trabajo con el exalcalde de Pico. Asimismo, Rocío Castro dijo que ahora espera que la nueva autoridad Edil trabaje en Bienestar del Distrito Moralino. De lo contrario, utilizarán todos los mecanismos para evitar más hechos de corrupción. Sí, así es. Hemos visto cómo el señor Pico de forma descarada le ha prácticamente abusado de la confianza del pueblo del distrito de Morales. Se denunció en su momento, se quiso, quisimos que prospere la revocatoria. No pasó, fue por algo seguramente, pero ahora sí, si este alcalde nuevo no hace su gestión, también tenemos que utilizar los mecanismos, como la vacancia y la revocatoria, para enseñar a la comunidad de que una persona que es elegida por el pueblo no es para servirse, sino para servir al pueblo. Y usted fue atacada duramente. Duramente en ese momento fui atacada, pero siempre con la firme convicción de que todo lo que se haga es para el beneficio de mi comunidad, del lugar donde yo también radico. Pero, como te dije, me siento contenta porque de alguna manera hemos abierto los ojos a la población y espero que se siga dando cuenta. Y no sigamos apañando ni tolerando estos hechos, nunca más, para que el distrito hoy empiece a florecer, porque tenemos todas las condiciones para poder emerger y ser un buen distrito. Finalmente, la expromotora de la vacancia espera que la Fiscalía realice una buena investigación para sancionar los presuntos hechos de corrupción que se dieron en la gestión del exalcalde, Carlos Pilco Balvin. Todo ha salido a la luz. Estamos hablando de que la Fiscalía de Prevención de Delitos de Corrupción está haciendo todo, una indagación, la procedencia del dinero, qué se encontró en las cajas el día que se hizo el allanamiento, al señor Pilco, cuáles son sus nexos con terceras personas, quiénes estarán involucradas. Yo creo que si se encuentran los suficientes indicios para demostrar su responsabilidad, él tiene que pagar ante la justicia todo el daño que causa. ¿Y le extraño el caso que la chica haya escondido dinero dentro de su parte síntoma? Claro, efectivamente. ¿Por qué razón? Así es. Eso es materia de investigación. Por lo tanto, todo lo que ha cometido, todos los derechos tienen que ser castigados y condenados. ¡Suscríbete al canal!